Ahora estamos caminando por este lugar increíble que era un puerto, bueno era el puerto de este río que está aquí al lado del río Pará y ahorita lo que se pueden escuchar al fondo es lo que vamos a ver, carimbo, se llama el tipo de danza tradicional que hacen aquí, yo continúo comiendo de mi helado de CJ, estoy muy contenta por eso. Mi papá también está disfrutando Vamos a ver Le de Morphys, llegamos y literal se acabó la lanza ¡Oh, oh! ¡Mira eso! Un perrocarril O sea, un trencito ¡Qué lindo! Esta es como la parte fancy de la ciudad ¡Qué bonito! Está lloviendo Pero está muy lindo Y aquí estamos en el puerto ¡Qué lindo! 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 Muy bien, papá ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!